Ha sido muy productiva. Nos hemos juntado desde la mañana del día sábado con 38 nadadores de distintas provincias de todo el país que conforman la selección argentina cadetes y juveniles que nos va a representar en el sudamericano de Perú entre el 15 y el 18 de abril de este año. Bueno, sabemos que esa selección juvenil tuvieron citadas para esta concentración tres cordobeses que son Delfín Adini, Joaquín Monge y Santiago Bergliafa. Contanos un poquito cómo los ves vos a los cordobeses. Exactamente. Bueno, además de decir que los cordobeses son el tránsito máximo realmente que la natación argentina, la historia de la natación cordonesa es lo mejor. Así que cada vez que nos encontramos con una de un poboves en la selección nos encontramos que tiene un excelente rendimiento. En este caso en particular, bueno, estuvo Monge Irini, Bergliafa no estuvo presente porque el día de hoy me dio parte de enfermo, pero los dos chicos con los estudios han reaccionado muy bien a todos los trabajos. De hecho, en el día de ayer ha sido una jornada muy dura el grupo de los fondistas que es donde estuvo Delfín Adini y ha tenido una respuesta a los trabajos sorprendentes, haciendo repeticiones con marcas casi casi a mejor nivel y a mejores marcas de ellas de competencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo que lleva nuestra selección, Walter, a este sudamericano? Hemos seleccionado, justamente ayer hicimos a la noche la reunión y videos con los chicos y trazamos los objetivos. El objetivo principal es superar el rendimiento de anteriores sudamericanos puntualmente en el 2011-2013, ya que llevamos un lindo grupo, un equipo muy competitivo, y queremos estar superando a Venezuela, que en los últimos años se ha transformado en un nuevo rival junto a Brasil, y acercarnos a Brasil lo máximo posible, tratando, intentando mejorar la cantidad de medallas, ya sea en Vivaldo, Plata o Bronze, que hemos conseguido en los últimos sudamericanos juveniles. Te aprovecho, y sacándote un poquito del juvenil, del seleccionado juvenil, sé que sos entrenador de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Pazester, y te pregunto sobre Vicky Bardach, ¿no? Sí, tenemos el placer y el gusto que es nuestro equipo, la Virginia Bardach, y bueno, también tenemos muchas expectativas sobre el rendimiento de Virginia, en los últimos eventos nacionales e internacionales, ha mejorado su rendimiento y sus marcas, y ahora tenemos en el próximo mes una gira que es acecha con la selección nacional, la competencia primero en Brasil, luego un trabajo en altura en México, y luego otro nivel de competencia internacional de cara a los panamericanos, evento en el que esperamos que Virginia tenga un óptimo rendimiento puntualmente en las pruebas que ella más maneja, que son 200 y 400 combinados, y que está muy, muy cercano a lo que es la marca de los Juegos Olímpicos, donde vemos que ella la va a definir y le va a dar. Bueno, Walter, el agradecimiento por la nota con la 580 deportiva de Radio Universidad, por supuesto que lo mejor para ustedes, lo mejor para el seleccionado juvenil en este sudamericano, y desearle lo mejor, Walter. Les damos las gracias a ustedes y un saludo a todo el presidente de Córdoba, que vuelvo a repetir, es lo mejor y más representativo de la Argentina. Un abrazo a todos los cordobeses, y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir el trabajo de los chicos.